Entonces a mí sí me parece gravísimo que un proyecto minero de oro y de cobre que no tiene licencia ambiental, que no tiene licencia social, que va a traer serias afectaciones en la vocación económica de estos territorios, que existen muchas dudas por parte de muchas personas muy pensantes frente a los riesgos en términos ambientales, económicos y sociales que puede traer la minería en este municipio, sea patrocinado también por dependencias de la administración municipal. Y es especialmente grave cuando el alcalde ha dicho en distintas ocasiones que le parece que la minería no es la mejor opción para llevar a cabo en estos territorios. Yo quisiera leer simplemente algunos de los trinos del alcalde. 26 de marzo del 2018, uno no construye una economía alrededor de la minería en el país más biodiverso del mundo. Pero también 26 de marzo del 2018, mucho le duele a quienes viven de la minería y del petróleo que le digamos que Colombia quiere un futuro diferente. Pero además otro, diciendo que tenía una conversación muy seria con su bebé, con Aleía. ¿De qué hablamos? De los peligros del fracking y la minería en el trópico para su futuro. Pero además, replicándole al economista Alberto Bernal, yo en cambio te invito a debatir cuando quieras una economía que tiene como principales renglones el petróleo y la minería no tiene futuro. Y en tantas ocasiones el alcalde se ha opuesto a la minería y ahora un proyecto que no tiene licencia social ni ambiental como el de Quebradón en Jericó, pues está siendo promovido por dependencia de la administración municipal. Yo sí quisiera que la administración municipal, ojalá en cabeza de la directora del INDER, por supuesto también en cabeza del alcalde de Medellín, nos dijeran cuál es la postura que tiene la administración sobre la minería en Jericó. Y si no les gusta la minería en Jericó, pues entonces no cofinancien eventos con los que quieren a las malas ganarse la licencia social en Jericó. ¡Gracias! ¡Gracias!